hola muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a otro episodio de Ori and the Will of the Wisps, soy Sivitien, empezamos hola muy buenas chicos continuamos donde lo habíamos dejado aquí con Quolok y nos han dicho que el camino al este ya ha quedado liberado pero de mucho peligro así que vamos a avanzar el molino ha despertado las aguas fluyen ahora podemos pescar podemos nadar dos caminos recuerdo que me hacían falta 50 monedas para conseguir el triple salto pero la verdad tiene bastante buena pinta 17 ah no he conseguido este es otro la que le den vamos a agua, digo aire, perdón aquí hay algo la que le den ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. A ver, ¿y por aquí cómo hago yo esto? Ah, vale. Perfecto. Menudo bicharrano. Madre de Dios. Mirad, Ori. En estos bosques no somos bienvenidos. Ahora le pertenecen a ella. Bosque del silencio. Están todos petrificados. Eh, vale. Vale. Vale, si me caigo muero. Joder. Complicado. Me cuaient. No me cuta. No, no. No me cuanta. No me cuanta. Y cuanta. No me cuanta. No me cuanta. Las que tu me cuanta. No me cuanta. Por fin, la madera que me parió, no sabéis ni idea de veces que muerto ya hay. ¡Joder, qué horror! ¡Joder! A ver, con mucho cuidado, porque esto vamos... Bueno, creo que por lo menos tengo la llave, ¿no? La llave esa la tengo, ¿no? Creo. Por favor. Bien. Voy a ver que esto como lo hago... Bien. Como que cero. Me hace falta... Ah, me hace falta una más. ¿Y dónde coño está la otra llave? Aquí está, vale. Perfecto. ¡Ey! Bien. Lo que se puede tardar, ¿eh? Una madre que me parió. Esta historia. El bosque está tranquilo. Todas cenizas y hueso. ¿Qué coño son esos? ¡Búhos gigantes! Eh, vale. Me he perdido. Eh, vale. Bueno, acabo de ver en el mapa que me dejó la misión atrás. No pensaba que había avanzado tanto, pero bueno. No, no, no. No. ¡Huita! ¡Ey! ¡Huita! ¡Por fin! ¡Qué ilusión! ¡¿Qué? Era ahora. ¡Ay, qué bonito! No, 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 no. Ah, vámonos por aquí. Mira, ahora voy a encontrar el camino a casa. Sal del volks que dé el silencio. Guay, eh... ¿Y dónde tengo que ir? Mira, tienen poderes. Vale, perfecto. No, 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 no. Amigo, qué chulada. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. El ki. Ella es con fuerza, espíritu. Perturbas el silencio. Locura, ella escucha, ve. Y a ti, sí, se te ve fácilmente. Obedecemos al silencio. Los que no, nunca se van. Gracias por el consejo. Gracias por el consejo. Vale, tengo la llave de no sé qué historias. Vale, perfecto. Ella protegía el silencio. Vale, me hace falta la otra. ¿Y dónde está la otra? Pues tendrá que estar por aquí. Aquí. Pero si he insertado ya las dos, ¿no? Ah, tengo que volver a coger esa de ahí. Eso... Ah, vale, vale. Ya falta coger esta. Perfecto. A ver, no entiendo. Le hacen falta cuatro. ¿Y dónde está la cuarta? No, esto es una piedra, pero esto no es lo que yo quería. No, esto no es lo que yo quería. Ah, no. No, esto es lo que yo quería. No, esto no. ¡No, esto no! ¿Puedozar? ¡Suscríbete! Ahí está la llave que me faltaba Y ya debería estar Vale, perfecto Y casi A ver si soy capaz de pillarlo Perfecto A ver qué hay aquí arriba No hay nada Te quejas de caer por aquí Ya si, ¿este quién es? Aquí El silencio, sí, susurró sobre ti Tan valiente para caminar tan libremente en su bosque ¿Has visto las piedras frías? Estatuas de viejeros del pasado Son un testimonio, sí De valentía Lo de macho, ¿eres más agradable? Vale, perfecto Maravilloso Marvellous Hay que tener aquí mucho cuidado Así me parece un bicho de esos Ahí me sigue Sígueme aquí Sígueme aquí Sígueme aquí Eso, revienta ¡Aaah! ¡Mierda! Venga, ven con ahí Ven con papi Ven con papi Aquí Ahí, eso es Lo que yo quería Perfecto Le creemos La ráfaga de estas Otra piedra Otra piedra Gorlek De estas Extrañas Un poquito de curación Vale Y se mantuvo el silencio Hostias, el lobo Vamos a ver Pues tendré que seguir por aquí Es que yo no tengo mapa Uy, me morí A ver esto, ¿cómo lo hacemos? Empezamos Empezamos con lo complicado Uf, por qué pelos Por los pelos O por los clavos Los de cristo Que se suele decir Buah Qué rabaza Vale, esto es uno de estos De desafíos Extraños Cuando no pasa rato A ver, por aquí creo que no ha estado La pluma La pluma Para poder volar El camino Acaso no estaba al camino Vale, y aquí por donde tengo que seguir No quiero mapa Vale, por aquí no puedo tirar Porque me lo impide el árbol Hostias Hostias Hala Hala Joder, me ha visto A coger O no, me ha visto Bueno, por lo menos está guardado Y nos hemos recuperado Ah, bueno, sí, vale Y la hay para teleportarme, ¿no? Vamos a ver Tú ten mucho cuidado Esto me da que aquí va a haber algo O no No sé que me voy a encontrar aquí Vale, no, 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 no Vale, eso no me mola Prefiero ir al otro sitio primero Igual hay algo escondido ahí Nada, es el otro lado del árbol Pensaba que igual podía haber algo aquí Pero parece ser que no Así que tenemos que ir con mucho cuidadito A nuestro destino Vamos pegando botes Bueno, la hora de las tortas Otra vez separaos No me jodas Lo habrá aplastado No creo No creo que sea tan mala persona Vale, no puedo hacer aquí nada Más que avanzar Más que avanzar Más que avanzar hacia delante Eso es Perdón, chicos ¿Dónde estás, Q? Ay, Dios ¡Quita! Está muerta Está muerta Chaval, qué pasada Hay que matar al chigido Ese como sea Donde sea Donde sea ¿Donde sea Donde sea Donde sea Donde sea Donde sea Hay que matar Pobre Will of the Wisp Is it saying that everything shines around you Will it return life? I do 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 Muchos sufren en estos tiempos oscuros. Los que más, los más pequeños de nosotros. Al caer el sauce de la luz se quebró. Los espíritus perecieron y nuestra tierra superó y sucumbió a la pobredumbre. Los fragmentos de luz se dispersaron de gritados. Apenas llegaban a centenas. Tal como están, su luz se desvanecerá para siempre. Solo cuestión de tiempo. Pero con la ayuda de los moquis he localizado los lugares donde cayeron. La memoria del bosque está encerrada en las carchas del norte. Sus ojos perdidos en la oscuridad del sur. Su fuerza hundida en las aguas al oeste. Mi corazón enterrado bajo las arenas moviditas al oeste. Y su voz que viaja contigo separados... Y su voz que viaja contigo. Separados son débiles projuntos la ostia. Pero si hay algo que pudiera deshacer el daño causado es la voluntad de ellos. No da quien valer. No puedo seguir ocultándome en mi onda nada. Yo también me uniré a la búsqueda. Adiós pequeño. Los moquis y yo te ayudaremos en lo que podamos hacer. Toma esto Ori, te ayudará al llegar lejos. Nos quedaremos y vigilaremos a tu amiga. Pulsar reten el aire para planear hacia donde quieras aprovechar las corrientes de viento. Bien. Tres. El aire para planear hacia allá. Así que. Tres. Tres. Al r트�ón. Tres. Tres.